Ahora sí, el dicho futuro, ¿vale? ¡Venga esa música! ¿Quién quiere esto, eh? ¡Que destruya todo! ¡Venga esa música! ¿Quién quiere esto, eh? ¡Venga esa música! ¿Quién quiere esto, eh? ¡Venga esa música! ¿Quién quiere esto, eh? ¡Venga esa música! ¡Venga esa música! ¡Venga! ¡Venga esa música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cabrones! ¡Un tabuleto y chilenme! ¡Madre carajo!